FACEBOOK Lo que uno tiene que entender es que estamos frente a potencias mundiales. O sea, acá tienes una herramienta para desarrollar cualquier cosa que tú quieras lograr que requiere conectar personas. ¿Me explico? Imagínate haciendo tu cumpleaños y quieres hacer una fiesta grande o tu matrimonio, no sé. Cualquier evento, negocio, quieres llegar a más gente, tienes dos potencias mundiales. Primero, acá vamos a ver en la esquina número de arriba derecho, Google es la página número uno en el mundo. ¿Ok? Por un momento fue Facebook y siempre se están peleando los primeros lugares. Pero eso significa que de billones, billones de páginas web que hay en el internet completo, billones como granos en la arena, Google es la página que recibe más gente y Facebook es la número dos a nivel mundial. Y como te digo, siempre están peleándose el primero y el segundo lugar. A veces Facebook pasa primero y así se están peleando. Pero para que veas que tener una página en una potencia mundial como esta es increíble. Ahora, un poco más avanzado, también Google tiene una página social que se llama Google Plus. ¿Ya? Que ahora, en realidad, a pesar de que va a ser increíble en unos años más, yo creo. Pero ahora, si estamos hablando del peak, acá uno quiere estar en el peak, quiere estar en lo mero mero, quiere estar en lo que está pasando ahora. Porque esto cambia rápido. ¿Ok? Entonces, queremos estar en Facebook. Queremos tener una buena cuenta en Facebook, con buen ranking, buena cantidad de gente. Y esto es un trabajo que se tiene que generar. ¿Ok? Porque todo este trabajo, en mi caso, por ejemplo, años de trabajo con esto. Bueno, no tanto. Un año y medio. Un año y medio que llevo trabajando en una cuenta. En construir una cuenta y un follow a mi amigo, etc. Hay que respetar las reglas para que no te cancelen. ¿Ok? Así que, los voy a invitar a ver mi página de Facebook, que no es ninguna otra maravilla. ¿Ok? Y... A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Entonces, aquí ya entré a mi página de Facebook. ¿Ya? Y lo primero que te va a tirar acá, te va a tirar a lo que se llama inicio. ¿Ya? Que de hecho, si clickeamos en inicio acá arriba a la derecha, al lado de tu nombre. Este se llama el feed, que es donde toda la gente que tú tienes posibilidad de ver. ¿Ok? Te van a salir los contactos y los datos de ellos. ¿Ya? Y la importancia de la primera parte que vamos a hablar hoy día es cómo te presentas tú al mundo de Facebook. Mira. Solo para... Solo para... 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 Para mostrarte algo. Mira. Por ejemplo, acá solamente vamos a bajar tres. Esto es una conciencia. Mira. Acá... Vamos a ver Valesca. Automáticamente puedo ver que ella es modelo o algo así. ¿Ok? A ver. Vamos a usar otra persona. Eh... Quizá... Por ejemplo, alguien... Porque ella la conozco. A ver. Alguien que no conozco. ¿Ok? No sé. No sé. Juan Saavedra. Ya mira. Automáticamente se ve que alguien activo va al gimnasio. Me puedo meter a sus fotos. Mira. Mira que publico esto. Isla de San Andrés, Colombia. Puedo ver su información. Puedo ver videos. Tiene 13 videos. De puras fiestas. Mira. Fiestas. Ahí tiene fitness. Spinning. O sea, esto es una persona que automáticamente me puedo ver que está relacionada con el deporte. Es un hombre. Es soltero. ¿Ok? Que fue a la Universidad de Concepción. Por lo tanto, probablemente vive en Chile. Y uno puede ir sacando información de gente. O sea, toda tu información está pública. Imaginate que Juan Saavedra va a pedir un trabajo. La gente automáticamente se van a meter a investigar. Van a ver sus fotos. Van a ver todo. Mira. Acá uno tiene la capacidad de ver todo. Mira. Acá hay 75 fotos de sus vacaciones en Isla de San Andrés. Espectacular. Tres fotos de Instagram. Espectacular. ¿Qué otras fotos? Fotos subidas del celular. Estas son fotos cercanas. Ahí lo podemos ver. Ahí está la casa. Ni conozco al hombre y vemos que está comiendo no sé qué. O sea, es algo que es demasiado íntimo. Y hay gente que a veces uno no le toma la importancia de esto. ¿Ok? Así que bueno. Vamos a volver a mi página. Y lo primero que vamos a explicar es que acá en inicio tenemos el feed. ¿Ok? Una de las cosas que uno tiene que saber es que, por ejemplo, mira. Vamos a ver en mi página personal. Yo tengo 497 amigos, contactos, personas que se han metido a esto. No significa Facebook ha cambiado mucho las cosas. De hecho, por eso es la importancia de este curso también. En inicio yo no tengo la capacidad de ver el feed, el update de mis 4097 amigos. Lo primero que hay que saber es que Facebook solo te va a mostrar el update de las personas que tú últimamente has tenido contacto. ¿Ya? Por eso la importancia de hacer crecer este... Por ejemplo, si yo voy y escribo algo acá. Le digo cualquier cosa. Escribo cualquier cosa. O comparto un link. Facebook no va a compartir ese link con mis 497 amigos o con los no sé cuántos que interactuamos. No. Ya no funciona así. Antes sí, pero ahora no. Solamente lo va a compartir con personas que yo he interactuado en un último tiempo. Porque incluso es un algoritmo. No hay algo fijo. ¿Ya? Entonces, prácticamente una de las cosas que yo quiero fomentar en tu propio Facebook es que tú tienes que diariamente hacer un trabajo de interactuar con un tipo de personas de la manera que yo te voy a explicar, de hecho, en este módulo del día de hoy. ¿Ok? Otra ventana importante es tu página personal, ¿cierto? Acá tienes una foto que ya te permite tener una foto de perfil que incluso tú le puedes escribir lo que quieras a la foto. Yo le puse un link ahí mío de mi blog, tomanmerfi.com. ¿Ok? Acá una foto personal y acá muestran tus fotos, etc. Acá uno puede compartir links. En el módulo 6 te voy a enseñar cómo para que se posteen links automáticos. La gente piensa que yo estoy todo el día metido en Facebook, pero no. O sea, uno ya aprende a hacer que las herramientas tecnológicas trabajen para ti. Prácticamente todo lo que ustedes ven acá yo no lo he escrito, sino que es trabajo quizá anteriormente que se está republicando a través de un programa que uso que ya les voy a hablar en el módulo aproximadamente número 5, ¿ya? Pero una de las cosas importantes de tu fachaca, o sea, de tu presentación, son las fotografías. Las fotografías dicen mil palabras. Por lo tanto, en mi caso personal, si yo estoy promoviendo algo de salud o estoy promoviendo algo de negocio o algo así, quiero que mis fotografías den esa imagen, ¿perfecto? Si tú eres una persona de, por ejemplo, un fitness coach, alguien que vive del deporte, lo más esencial es que tus fotografías den una imagen de tú que eres una deportista, que te ves bien, etc. No vas a poner una foto fumando cigarrillo y tomando cerveza en una fiesta, ¿correcto? Ahora, hay eventos sociales que uno puede publicar, pero de forma decente, ¿ok? Piensa en estas dos cosas. Imagínate que eres un joven o una niña y tu Facebook lo va a ir a revisar, por ejemplo, la niña que te gusta, ¿ok? O el niño que te gusta. Te va a ir a revisar todas las fotos. ¿Qué imagen se va a llevar él? Si eres una persona más adulta, piensa que fuiste a una entrevista de trabajo y terminando la entrevista de trabajo se van a meter a tu Facebook y te van a revisar todo lo que tú tienes ahí. ¿Qué imagen quieres dar? Eso es a lo que voy. Entonces, dependiendo de la actividad que desarrolle o para lo que tú quieres usar, es como tu imagen tiene que ser ahora. O sea, alguien que está viendo este curso, que en realidad no tiene un negocio o no tiene... Lo usa solamente para ver fotos de amigos o publicar hoy, qué lindo está el día, cosas así. A medida que pasen los módulos, una de mis intenciones es que se te abra la idea en la cabeza de qué puedes hacer con esto, porque es increíble lo que se puede llegar a hacer. Y aparte de eso, que en el nicho del habla hispana, ¿ya? Porque yo también tengo otro Facebook habla inglés, o sea, donde acá los americanos, los gringos, etcétera, los australianos, los ingleses y todos esos tienen esto, pero boom, 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 a caballo. Los latinos todavía no descubren, la mayoría no descubren el potencial de Facebook y es increíble lo que se puede hacer. Así que, amigos, la herramienta de ser independiente está acá frente a ti, ¿ya? Entonces, esa es una de las cosas que uno quiere cambiar, la imagen y empezar a eliminar algunas fotos. Yo cuando empecé a hacer esto, eliminé casi la mitad de mis fotos. Me di cuenta que eran fotografías que no me contribuían mucho al mensaje que yo quería dar. Por lo tanto, ¿qué hice? Las eliminé. Y en vez de usar mi Facebook como algo súper social, algo de mis amigos, etcétera, lo empecé a enfocar en algo un poco más de trabajo, que me dé un beneficio, que te dé un beneficio a ti en términos de la herramienta que hay y cómo lo puedes usar. Ok, algo fundamental también del trabajo que uno genera en la plataforma de Facebook es que uno tiene que tener, no es solo meterse, mirar fotos, decir jajaja, hola, o algo que sea banal, así como en el aire. No, tiene que tener un objetivo porque si no es muy fácil meterse a este tipo de páginas y meterse en la página de alguien y empezar a mirar las fotos y empezar a hacer esto y al final uno se da cuenta, o tener prendido el chat. Para mí eso es un error si es que uno no está con enfoque de trabajo. ¿Por qué? Porque las horas pasan y pasan y pasan y uno está perdiendo y perdiendo y perdiendo, por lo general perdiendo el tiempo, ¿ok? A pesar de que a veces uno lo puede sacar con provecho, la mayoría de las veces uno está boludeando, perdiendo tiempo, ¿ok? Así que el enfoque tiene que ser total. Con reloj en mano, ¿cuánto rato te vas a meter? Mi recomendación es por lo menos una hora diaria con enfoque total, ¿ok? Ahora, hay dos maneras de hacer esto. La primera es que tú, en el concepto general, quieres generar un network, quieres contactar con personas, quieres interactuar con gente, pero con una finalidad. La finalidad es tener la información de ellos cuando están interesados en lo que tú haces o ofreces, ¿correcto? Y luego, el teléfono es una herramienta fundamental. Esa es la clave de Facebook que a mí me ha dado beneficio increíble. Es tener interacción con una persona, tener un feedback de ellos. O sea, que ellos se meten y uno ve, ah, le hizo me gusta algo, ah, esta persona está siguiendo. Luego sacarle los datos, el teléfono, y donde sea en el mundo que esté. Yo estoy vivo en Estados Unidos, hay una persona en Chile, México, donde sea, yo agarro el teléfono y le llamo. ¿Por qué? Porque estamos a un llamado a distancia, no es nada más. No hay ni una dificultad más. Uno puede llamar a cualquier persona en el mundo desde acá mismo de tu computador o incluso de tu teléfono. Ok, hay sistemas baratísimos que también más adelante te voy a presentar y te voy a mostrar. Entonces, hay dos conceptos fundamentales. Uno es sacarle el teléfono y ponerse en contacto con la persona en forma personal. Garantía en lo que uno quiere lograr. O lo segundo es tener un sistema donde uno principalmente comparte links. ¿Ok? En mi caso personal yo partí con la onda del teléfono y así, nada más sacando contacto. De hecho, lo aprendí de un amigo mío que él se sentaba un ratito y sacaba tres teléfonos de gente. Era increíble el hombre. Y me dio esa idea y luego más adelante hice todos estos cursos. Al final generó un sistema correlativamente que prácticamente lo que yo hago es compartir links. ¿Ya? Y mucha gente también que ahora trabaja conmigo, prácticamente ellos tienen sus propios links para su sistema. Esto lo voy a explicar en un vídeo que voy a poner abajo de este, que se va a llamar módulo 1, va a ser parte del módulo 1, pero como una pestaña del módulo 1. ¿Ya? Pero prácticamente voy a explicar un poco cómo uno puede usar links, ya que es una manera mucho más fácil de hacerlo. ¿Ya? Por ahora, vamos a partir con las estrategias para usar en lo que es Facebook. ¿Ok? Ya. La estrategia número 1, vamos a ir a inicio. ¿Ok? Y acá si te das cuenta están muchos comentarios de personas. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es que vamos a interactuar con personas. ¿Ok? Muchas veces, como yo digo, hay cosas que no son de mi onda o no me interesan, pero quiero dar la mano a ver si ellos me devuelven la mano. ¿Ya? Como una persona, ¿qué es devolver la mano? Es que te escribe de vuelta o es que te pone un me gusta o algo así. Así son las interacciones. ¿Ya? Y no estoy hablando de un coqueteo ni de, en mi caso, hombre, molestar mujeres o no. Es totalmente profesional y es el enfoque que uno tiene que tener porque en esta onda hay mucha distracción. Y también mucha, muy fácil distraerse. ¿Ok? Entonces, solamente voy a empezar a hacerle me gusta a los comentarios que ponen. Prácticamente todo. ¿Por qué? Porque si yo le hago un me gusta, para ellos Facebook, por ejemplo, ahora sabe que yo estoy interactuando con Álvaro Font. Y si él me devuelve el me gusta, luego mis posts le van a aparecer a él. ¿Me entienden? ¿Me explico? Ok. Entonces, voy a empezar a poner me gusta. Y prácticamente solo pongo comentarios cuando encuentro una, por ejemplo, como este, un comentario que tiene otros comentarios adjuntos. ¿Por qué? Porque si yo escribo algo acá, a todas las personas que están en el comentario les va a salir lo que yo escribí. Y por lo general, quieres poner una foto ahí que la gente diga, ah, ¿quién es este? Y cliquen en ello y vayan a tu página. Porque al final, Facebook también rankea tu página por ranking. O sea, ¿cuánta gente va? Entonces, digo, este dice, puta voy a, voy o no al gym. Hace mucho frío, la cagó. Está bueno, pero no sé, pues lo voy a poner algo positivo. Le digo, Mauri, la disciplina es la madre de la ciencia. No sé, cualquier cosa. Anda al gym, hombre. Ok. Y le hago clic. Y a los otros también, a los otros comentarios que ni los leo a veces, le voy a poner me gusta. Ok. Entonces, aquí ya generé, este es un buen ejemplo del comentario. Me voy a hacer me gusta a mí mismo también. Y le hago me gusta al otro. Entonces, de uno generé cinco contactos. Ok. A este le voy a poner me gusta, me gusta. Me gusta. Esta es mi prima, me gusta. Ya, aquí. Me gusta. Quiero encontrar, mira, por ejemplo, este tiene cuatro comentarios. Ya, este es uno bueno donde yo también podría comentar algo. Primero le voy a poner me gusta a todos. Ok. Dice, ya dígame, ¿quién me está haciendo vudú? Me siento demasiado raro. Muy cansado. En el cuerpo pesado. Son dolientes. Me doy la guata. Y se me duermen los dedos de las manos. Ya, pues maldita, ¿eres tú? Le digo, no, las mujeres no hacen eso. No. Ah, no. Quiero poner algo simpático. O sea, algo amistoso, ¿ya? Debe ser un mal nutricional. Porque también es mi nicho. O sea, ese es mi rubro. Y de pronto acá le puedo compartir un link. Le digo, ve esto, ¿ya? Y acá, por ejemplo, ¿qué link le voy a poner? Le voy a poner el link, pum. Ups. Ok, ahí. Y ese link. Y ahí le pongo ese link. Debería ser azul, pero seguramente lo tengo mal escrito acá. Porque estoy usando un formato nuevo. De hecho, este... A ver, hagamos una cosa. Por algún motivo no lo puedo ni eliminar. Ok, voy a eliminar los dos. Ok. Y este no sé por qué no lo puedo eliminar. Bueno, filo. Se entiende el concepto. De ahí lo borro. No, no me borra mi cuestión. Ok. Whatever. Ok. Entonces, bueno, va a seguir. Acá, por ejemplo, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y van a poner, ¿quién quiere ir por un helado de Yogulandia y visitar a Iván? Iván. Buena onda el Iván. El Iván. No sé qué es el Iván, pero debe ser buena onda. Disfruta el helado. Un saludo. Ok. Ok. ¿Qué va a pasar? Toda esta gente. Oye, este loco que comentó quién es. Iván a meter y... ¿Sabes qué? Esa es la idea al final. Es el concepto. Acá, por ejemplo, esta mujer se va a México- Cancún a la playa. Espectacular. Mira, tiene seis comentarios. Entonces le voy a poner me gusta. Le voy a poner me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Una. Y luego les vamos a la playa. Oh, 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 oh. Buena. Disfrute. Ok. Ok. Ya. Eh... Este video me gusta. Mari en sala. Ah, buena onda. Está bien. Me cae bien. Saludo. Me gusta. Bueno, se entiende el concepto. Esa es una primera estrategia que yo utilizo. Y principalmente lo que quiero hacer es, uno puede estar todo el día haciendo esto. ¿Ya? Uno quiere hacer algunos nomás. Ok. De repente uno hasta le hace scroll más abajo y busca los que tienen más comentarios. Por ejemplo, este tiene cinco comentarios. María Paz definitivamente debe haber sido detective. Le vamos a comentar algo acá. Ok. Y como que todos se están riendo, no quiero leer tanto. Ok. Ja, 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 ja. Detectives de más. Saludos. Ok. Ok. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando una buena onda. Imagínate hacer esto todos los días un ratito. ¿Ya? De una cantidad de amigos que tú tienes, se te van generando más amigos. Porque la idea es que no tú empezar a agregar amigos que no conoces. Porque eso es tirar monedas a una pileta, a una laguna. Lo que tú quieres hacer es generar este tipo de relaciones y que la gente te agregue como amigos. Digo, a mí, aproximadamente, diariamente, me agregan diez personas. Más o menos. ¿Ya? De hecho, acá ya hice. Ya, acepto a cualquier persona. Me da lo mismo. Ya, porque, como bien digo, esto más que nada, lo uso de trabajo. Mi correo personal lo uso para contactar con mis amigos, etcétera. Porque, al final, se transformó en eso. Contactar con mucha gente. ¿Ok? Bueno, ¿se entiende la idea? Voy a explicar otra estrategia, una segunda estrategia. ¿Ya? Que acá, por ejemplo, de los cumpleaños. Si voy a inicio acá. ¿Ok? Y tengo los cumpleaños acá. La gente que está de cumpleaños el día de hoy. ¿Ya? Yo tengo como cuatro mil y tantos amigos. Por lo tanto, en general, no sé. Aquí, 13 personas están de cumpleaños hoy día. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a invitar a la gente. Ok. Tengo acá un mensaje prescrito. Ok. Ok. Entonces, acá lo vamos a cambiar. Y le voy a poner, hola, Angélica. Ok. Feliz cumpleaños. Muchas bendiciones. Te mando regalo a nuestro curso de nutrición. Recibilo en este link. ¡Pum! Ok. Y ahí está el curso de nutrición. Que básicamente es una clase que yo tengo ahí puesta. Y luego le aprieto enter. Y se fue. Y acá hago lo mismo. Ups. Y le pongo Bruce. Hola, Bruce. Ok. Y se fue. Enter. Ups. Voy al final y le aprieto enter. Ok. Eh. Y hago lo mismo con Carmen. Hola, Carmen. Feliz cumpleaños. Voy acá al final. Dos enter. Voy con Caro. Y le agrego. Y le agrego. Hola, Caro. Ah, y de hecho, sorry. De hecho, una de las estrategias importantes. Es que cuando escribo. Le voy a poner. Arroba. Caro. Eh. Bustos. Ok. Sorry. Esa es la estrategia. Le voy a poner. Arroba. Y voy a poner el nombre que sale ahí. Y le voy a cliquear para que salga así en oscurito. Porque qué es lo que pasa cuando hace esto. Significa que esto va a ir publicado en su muro. ¿Ya? Y esta es una estrategia poderosa. Porque. Imagínate que cuando está de cumpleaños. La Caro. Busto. Imagínate cuánta gente va a ir a su muro. Para saludarla para el cumpleaños. A mí me saludaron como 600 personas. En el día de mi cumpleaños. Que de hecho. Todavía. Si estáis viendo este video. Todavía no tengo tiempo de responderle a todo. Pero si yo. A Caro. Busto. Le mando un correo. Donde esto mismo. Le va a salir publicado. En su. Biografía. Ok. Espectacular. Acá dice. Enviar un mensaje a Feña. Le mandamos un mensaje a Feña. Ok. Entonces le pongo. Hola Feña. Y como este es un mensaje interno. No le pongo el arroba. De hecho me sacó acá. Vamos a volver acá. Y le vamos a mandar uno a Francisco. Ups. Ups. Ahí. Hola. Arroba. Fran. Francisco. José. Ahí está. Pum. Feliz cumpleaños. Enter. Ok. Bueno. Y de ahí vamos a. Vamos a. De ahí voy a terminar de hacer esto. Pero prácticamente para mostrarte. O sea mire. Imagínate que acá hay 11 personas. Y le estoy poniendo. Este anuncio. Con un link. Ok. Que prácticamente. La gracia es que. Bueno. Ese link es mío. Pero todas las personas. Que al final. Van a. Tienen su propio link. En. En las personas que trabajan conmigo. Imagínate que. De. 12 personas. Ya. Si a una persona. Aproximadamente. En promedio. 200 personas. La revisan su página. Para el cumpleaños. O sea. Solamente con hacer esto. Más de mil. Entre mil y dos mil personas. Van a ver tu link. Un porcentaje de ellos. Que aproximadamente. Un 10 por ciento. Van a. Cliquear en ese link. Y prácticamente. Es un contacto para ti. Para tu negocio. O para tu actividad. O para lo que quieras. Imagínate abrir. Siempre tuviste un sueño. De tener. Lo que sea. De tener tu propio gimnasio. De tener tu. Tu propia tienda. De tener tu propio local. De vender algo. De. Cualquier sea. Cualquier cosa que sea. Imagínate el poder de esto. Sentarte. Una hora. Solamente con esta estrategia básica. Que he explicado hoy. Porque en los módulos siguientes. Vamos a ver muchas estrategias. Que te van a. Volar los sesos. Pero prácticamente. Una hora al día. Te va a hacer llegar. A miles de personas. Y a mí por ejemplo. Yo te puedo mostrar. Le puedo mostrar. En mi sistema más adelante. Que aproximadamente. Entre 30 y 40 personas. Diariamente. Me. Me mandan su teléfono. Y su correo. Para que yo los contacte. Ok. Así que. De eso vamos a hablar. Más adelante. Ok. Una de las últimas estrategias. Que vamos a ver. Eh. Hoy día. Ya. Para que. Con este módulo 1. Lo que hemos explicado. Hoy día. Va a ser suficiente. Para dejar para los otros módulos. Ya. Y ya puedas partir. Aplicando esta estrategia. Y también puedas ver el vídeo. Que está abajo. Es. Es. La de los. Suscriptores. Ya. Esto es algo nuevo. Por ejemplo. Eh. Facebook. Te da la oportunidad. De solo tener. Cinco mil amigos. Por lo tanto. Cuando. Yo. Me. 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 Locke. Tener. No quiero llegar cerca de los cinco mil. Porque también. Eh. Mantenerse más bajo. En eso. Pero. Acá. Cuando uno va a los suscriptores. Uno. Por lo menos. Eh. Dependiendo de. De tu país. O lo que sea. Y. Más o menos. En el idioma. El nombre. Yo. Más o menos. Me inscribo. A. Me suscribo. A. A. Como 20 personas. Diarias. Ok. Y lo otro que no me sale suscribirme Es que sencillamente Francisco Aranda Jonathan Acevedo, Jaime Rivera Por lo general Trato de suscribirme a la gente que tiene más Suscriptores 700, mira 98 Ok Mira acá tiene 1000 suscriptores Oye estoy suscrito a ellos Suscrito, suscrito Y Acá arriba dice Ver sugerencias de suscripción Ok Entonces acá Me va a dar Lo que ellos mismos me sugiere Para que yo me suscriba Y no sé por qué son todas mujeres guapas No sé que evalúa Facebook en mi cuestión Pero ok Me voy a suscribir a ella 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 ¿Qué onda? José Bueno José Tú también Me voy a suscribir a la Mira 3000, 2000 suscriptores Porque en realidad Para que la gente se suscriba al tuyo Tú primero tienes que suscribirte a ellos Y generar toda esta onda de Entonces significa La gente que se Que se Suscribe No son amigos tuyos O sea no tienen acceso a todo lo tuyo Pero si tienen acceso A tus posts A lo que tú A lo que uno escribe acá arriba ¿Ya? Entonces significa que mientras más suscritos tiene tu página Más gente está viendo tus links Lo cual es espectacular Pienso yo O tu mensaje O lo que sea O más gente conoce de ti Mira aquí está Britney Spears Amiga mía también Tiene dos millones de suscriptores Snoop Doggy Dogg Mira este no es mi cuento Porque estos son americanos Y esta página Yo trabajo con latino O sea no es mi No es mi onda Quiero contactarme con latino acá Protocolo de enfermería Este loco A ver Guitarist Es gringo Karen Cubillo Por ejemplo Trabajo de actor y modelo Es ese loco Rachel So Esa gringa Kamikaze Serena Es espectacular Estelita Paz Trabajo en TVN Karen Dovenweiler Ipanema Valparaíso Esta es de Texas Felicia Bueno y así Principalmente Voy viendo a quien me suscribo Porque Promotora de Filtronas Chile Silvia Sain Praga Es de Praga Esta es una amiga de mi hermano Bueno pero igual Y así Esa es una estrategia Y obviamente En una hora que uno haga el día Y uno se va suscribiendo A diferentes personas Esto también va teniendo Va tendiendo a crecer ¿Ok? Nicole Reici Bueno y así Esa es la idea Esa es una es la idea Mira aquí me acaba de agregar Otra persona Solamente Esta gente que vio Lo que hice recién O sea imagínate Y como te digo Por lo general Mi agente ya comentó Etcétera Bueno no vamos a ir a eso Pero esas son tres Estrategias básicas Que se pueden aplicar Prácticamente Para llegar a más personas Y obviamente Uno lo que quiere hacer Es revisar Su Su Muralla Acá Su página Y contactar con las personas Bueno ahora es más fácil hacerlo Porque uno va A A la actividad Cierto registro de actividad Y acá por ejemplo Bueno acá voy a encontrar A toda la gente Que me suscribí Pero si voy más abajo Por ejemplo acá Ya en vivo Me comentó una persona Que se llama María Paz Y es de lo que yo escribí Por ejemplo Yo escribí Ja 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 Detective y demás Creo que ni la conozco Y me dice Así es Tomás Saludos Saluditos Bueno si esta persona Como que contactó Lo que yo hago Principalmente Ah si lo ubico María Paz Si lo ubico Entonces lo que yo haría acá es Ir a Ir a revisar su foto Y ver Dependiendo de lo que tú hagas Si es una perfil De clienta para ti O Lo que sea Que tú hagas Si es una Una prospecta buena En este caso Para mí lo es Ya lo veo directamente ¿Ok? Así que por lo tanto A esta persona Que es lo que haría yo Luego le mandaría Quizá un mensaje Por interno Y le diría Le invitaría Bueno aquí ya Hemos estado en contacto Como ven La conocí a través Haciendo esto mismo Y anteriormente Ya pueden ver Que ya le mandé mi link Y seguramente Ya le están llegando Mis correos Y todas las clases Que yo ya he desarrollado En internet Así que Para mí Este contacto Sería bueno Llamarlo al teléfono Y cerrarlo Ya Bueno así que eso Más o menos Con la estrategia No quiero hacer Los módulos tan largos Así que Vamos mañana Con el módulo Número 2 Vamos a hablar De la página De fans Ya Que prácticamente La página De fans Que yo tengo Es esta ¿Ok? Te voy a explicar Cómo hacer una página De fans Cómo trabajar En una página De fans Cómo hacer Que tus números Hagan pic Y llegar a muchas personas Y te voy a explicar Algunos conceptos De la página De fans Cómo hacer artículos Para que la gente Va y los lea Y prácticamente Se transforme En algo atractivo ¿Le gusta mi foto ahí? Una caricatura ¿Ya? Así que vamos a hablar De esto En los módulos posteriores Vamos a hablar De la automatización Y de cómo Ponerse en contacto Con la gente Para que este curso Obviamente Le saquemos El máximo de provecho Y te sirva Tal cual Como a mí Me ha servido Una enormidad Para la independencia De trabajar De tu casa Prácticamente Con el teléfono El computador Viajar A donde uno Quiera ir Etcétera Así que Cualquier pregunta Ahí me mandas Un correo Ve el video Que está acá abajo Para que entiendas Cómo es el concepto De los links Para que veas Cómo también Puedes tener Tu propio link Y obviamente Todo esto Se te haga mucho más fácil Y también lo puedas Hacer en automático Así que se despide Tomás Murphy Nos vemos en el módulo 2 Hacer en automático